¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pero bueno! ¡No me voy a desviar! ¡Qué flow tiene! Esa es la primera vez que lo escucho y ¡guau! ¡Qué voz tiene, ¿no? Se nota que hay una voz más pura por decir, ¿no? O sea, está buena, está buena, me ha gustado. ¡Suscríbete al canal! Ah, un tema de Santa Fe Clan que hizo con un grupo. No me acuerdo cuál, pero yo lo escuchaba mucho ese tema. Que no me acuerdo, en la parte del estribillo hacía también como... Repetía una letra. Una palabra, mejor dicho, letra. No me acuerdo, no me acuerdo qué hiciera, pero... Se que el flow lo escuché ahí, de Santa Fe Clan con aquel grupo. Me he ganado muchas cosas gracias a mi profesión. La primera fue la fama, después vino tu envidia, huevón. Yo tengo el maldito ton, de ver quién y cuántos son. Por lo tanto, no te pongas a patatas con Samson. Ponte a ver que te va... Samson. Hey, yo. Creo que mi micro... Mira, mi micrófono es Samson. O sea, a ver, ¿de qué estoy hablando ahora? Acá con esto, Samson, ¿verdad? Afuera está lloviendo, amigo. Una bocha. No sé si ustedes escuchan por el micrófono, pero cayó alta tormenta. Pero sonriendo, no tengo por qué estarte mintiendo. Ah, no sé si era que sea... Blom, 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 blom. No me acuerdo, eh. No quiero volver a escuchar el click, clacando con el zoom, clac, traficando hip hop. ¡Wuuuuh! La trajo como Armando Maradona. La gente se que está mirando porque se impresiona. Pum, pum, siente el bajo que te retumba en el pecho. Para igual si alto frroads en estos grupos. Fíjeme que tienen demasiado calor. No escuchan esa lluvia del orto. Y se está escuchando. No escucha la lluvia en el directo. O sea, chulo, parao, tío. Claro, porque un rapero tiene que rapear y son, de una forma de decir, pláticas. Y sí, son sus hechos por eso mismo. Me pican de 8. No entendí eso. Me pican de 8. O de A8. O sea, como que le gustan de A8. Y ahora anda con A40. Buah, no sé. No sé. Estoy escuchando el tema. Y hay una tormenta ahora mismo, allá. Igual, por lo que se ve, estos tipos son re peligrosos. Y no a las drogas, Ulises. Ponte a ver que te va a doler. La cancha está peligrosa y no vas a querer voler. Ponte a ver que puedes perder. Cuando menos te lo esperes, nos vamos a conocer. No es que ya voy pasando, pero que se aparte. Me encanta ese cambio de voz que tiene, ¿no? Porque le da una variación al flow. Y es algo que a mí en los temas me encanta. O sea, cada vez que alguien, por ejemplo, está haciendo algo muy diferente y de repente te sorprende con un cambio de voz cuando no lo esperas. Y estas cosas así me encantan. Cuando estoy cantando es que toditos se parten. Ando tranquilo pero cargo lo cuante. No creo que aguante. No, no que lo aguante. Y no, no. La gente ya sabe quién soy yo, quién soy yo. Y no, no. No quiera verme como no me conoció. Ben, 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 ben. Disculpenme, pero no puedo escuchar ese ben, 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 ben. Sin acordar del puto tema de Santa Fe Clan. Que era algo de blom, 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 blom. O sea, el mismo flow. Y bueno, muy buen tema, la verdad. Uh, ese tema ahora pregunta es chetado. Es flow, sí. Y gracias por la donación.